Por suerte salió todo en orden, reunimos a casi 200 competidores, atletas, en esta fecha de Vitalos Pass. Así que muy contento, es un buen nivel y mucha gente inicia, no sé, también en el triatlón, muchos equipos, así que muy contento, la verdad, muy contento. Contame un poquito de lo que significó la carrera, cómo fue el circuito. La carrera, esta es la final del campeonato, en la tercera fecha del campeonato provincial de triatlón. La carrera la estuvo liberada por Natalia Puebla, casi de punta a punta. El circuito, bueno, el nado resulta espectacular, con dos vueltas de 750 metros, y luego el ciclismo, la costanera, que es un lugar ideal para rodar. Completaron los 40 kilómetros de ciclismo, para luego salir a la calle y ir, y hacer lo que es el pediatrismo, que fueron 10 kilómetros de trono. ¿Tienen ganas de hacer otra masa aquí en Micho Carlos Paz? Sí, siempre. Carlos Paz es una localidad hermosa, con un escenario espectacular. La mayoría de Villa Claro de Carlos Paz, que se brindó completamente, tanto la empresa de seguridad náutica, el cuerpo especial de policía, los bomberos, todos trabajaron en conjunto para poder hacer este evento un éxito, como lo ha sido. Para los que estén interesados, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? A través de Facebook, en lo que es la Asociación Cordose de Triatlón, y del Instagram, Triatlón CBA, son nuestras redes sociales, y donde ponemos todas las noticias y novedades del campeonato, y próximamente el campeonato de Iguatron, que va a dar comienzo en aproximadamente un mes. Bueno, muchas gracias. A ustedes.